La soledad se seca en mí, la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño El tiempo viste un corazón parecido, un suspiro de deseador De solo saber que te voy a ver y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se seca en mí, la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un corazón parecido, un suspiro de deseador Puedes solo saber que te voy a ver y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar y vas a entrar sin pedirme la llave Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y la llave La distancia y el tiempo no saben la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar ¿Por qué puedo callar? Porque puedo callar para verte y tenerte aún sin soñar Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Más tarde me he llegado, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón